Muy buenos días chicos, arrancamos con nuestro pre-market del día de hoy, último día de la semana, primer día viernes del mes de julio, 2 de julio del 2021 y como siempre nosotros revisando nuestros instrumentos financieros, las oportunidades que nos ofrecen y las principales noticias que pueden afectar nuestra operativa. Bueno, empezamos revisando el calendario económico y como podemos visualizar el día de hoy, 7 y media de la mañana, tenemos como primer viernes del mes las nóminas no agrícolas, indicador muy importante que nos va a dar la pauta de la tasa de desempleo actual que maneja pues Estados Unidos y con ese pues se marca la economía y así vamos a ver un movimiento fuerte en los índices y tal vez algunos instrumentos financieros que se puedan ver afectados por esta noticia. Entonces, como siempre, recomendación es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si puedes mejor ciérralas. Si estás en positivo, si vas a entrar a operar, hazlo esperando que sea después de la noticia unos 10 o 15 minutos. Entonces, ahí tenemos noticias medianamente relevantes, diferentes declaraciones. Entonces, vamos a tener un día que después de la noticia de las nóminas no agrícolas, pues va a ser un día que tal vez ya tengamos una tendencia definida ya sea hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver cómo están las 500 empresas, cómo terminaron ayer las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa, aquellas que pertenecen al índice del SP500. Vemos que fue un día positivo en general para el SP500. Vemos que Microsoft en la parte de tecnología terminó con un más 0.26. Apple con un más 0.23. Es decir, subieron un poco, no llegaron a subir el punto, pero igual se mantienen positivos. Tenemos que Google subió un más 0.29. Tenemos a Disney con más 0.85. Netflix con un más 1.01. Dentro de lo que es consumo tenemos Amazon con menos 0.21. Tesla con menos 0.26. Tenemos a Walmart con menos 1.21. Procter & Gamble con más 0.23. Dentro de la área financiera tenemos a JP Morgan con más 0.99. Berkshire Hathaway con más 0.81. Se mantiene positivo. Dentro de lo que más destaca en el índice del SP500, vamos a ver cómo eso se refleja en nuestro gráfico del día de hoy. Ok, tenemos nuestro gráfico diario del futuro del SP500 y como podemos visualizar y se mostró pues en cómo ha terminado el índice el día de ayer, pues vemos que el índice se mantiene positivo y alcanzando nuevos niveles de máximos. Ya estamos nosotros rondando los 4.302 en el SP500 y por lo que podemos visualizar pues tendrá una continuación alcista muy marcada dentro de lo que va del tiempo. Tenemos que seguir dentro del canal general alcista, si no vemos que eso vaya a cambiar. Lo que puede ser que ocurra el día de hoy pues se ve que el tema del desempleo va disminuyendo, si se prevé que la noticia sea positiva, entonces posiblemente el día de hoy veamos una continuación marcada al alza. Vamos a ver cómo está el Dow Jones. El Dow Jones también terminó ayer positivo. Vemos que se encuentra en zona de, en nuestras zonas que nosotros ya tenemos de piñido entre máximos y mínimos entre este soporte y esta resistencia, entonces muy probablemente el Dow Jones venga a testear la resistencia, posiblemente la rompa, dependiendo de la fuerza con la que vaya la noticia en el tema industrial. Sí, veríamos o esperaríamos algún tipo de testeo y continuación alcista. Vamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq, al igual que el S&P 500, se mantiene en una marcada tendencia alcista, sí, aunque este ya rompió los máximos anteriores, se mantiene con el impulso alcista. Lo que podemos darnos cuenta aquí es que intentó irse a un poco, un poco a la baja y vemos que la vela continúa fuertemente al alza. Todo depende el día de hoy básicamente de esta noticia, las nóminas no agrícolas, de ver cómo afecta el empleo a estos índices. Vamos a revisar ahora un poco el petróleo. El petróleo ya llegó a los niveles de los 75 dólares, ya los marcó, ya los rompió, sí, eso es algo que estábamos esperando. El día de ayer precisamente con la sacudida que dio, perdón, el día miércoles con el tema de la sacudida que dio con respecto a la noticia de los inventarios de crudo, entonces vemos que el instrumento se mantiene pues en su tendencia al alza, llegando ya a los 75 dólares y con intereses de llegar a los 77 dólares, que es una zona que tenemos nosotros marcado como resistencia probable. Vamos a revisar ahora el oro. El oro después de tener una fuerte caída en lo que va del tiempo, en lo que va de este año, sí, vemos que se mantuvo en el área de los 1.665 y ahora vemos que se encuentra en esta pequeña acumulación, en este pequeño nivel de soporte entre los 1.750 y entre los 1.700, casi los 1.800 prácticamente en esta acumulación. Muy probablemente veamos en el transcurso de lo que ya termina esta semana, si los índices probablemente van hacia el alza, el oro tendríamos una nueva caída, ya que normalmente se vería que la confianza de los inversionistas en los diferentes instrumentos financieros, en acciones, el dinero iría para allá y el oro como instrumento de refugio pues se mantendría un poquito a un lado. Entonces probablemente veamos que el oro se mantenga en un movimiento lateral, sí, entre los 1.800 y 1.750 dólares en lo que va de esta semana o en lo que termina esta semana y tendríamos que ver cómo va la siguiente. Vamos a revisar a nuestras criptodivisas, el Bitcoin. El Bitcoin, sí, mucha gente tenía mucha expectativa porque está aguantando fuertemente en esta zona entre los 30.000 y 32.000 dólares. Vemos que otra vez viene a testear la zona de los 32.000 dólares, nivel que es muy atractivo para comprar y mantener la criptodivisa en el tiempo, sí. Entonces estamos en una muy buena zona para comprar. Analistas están previendo que el Bitcoin caiga un poco más, sí, muy probablemente lo haga en el transcurso de la siguiente semana, sí, que rompa estos niveles y venga a buscar la zona de los 24.000 a 20.000 dólares, muy probablemente en lo que va de este año. Vamos a ver el ADA Cardano que ha soportado bastante bien, se encuentra en el dólar 29 en este momento, sí. El ADA Cardano, pues, muy probablemente venga a trabajar a la zona del dólar, sí, en esta zona se mantenga trabajando en lo que va del transcurso del año, sí. Vemos que hizo un impulso alcista que se detiene y vemos que hay ventas, entonces probablemente venga a buscar otra vez esta zona. Yo buscaría, pues, como les había dicho, en un dólar 10, en un dólar, posiblemente comenzar a comprar un poquito más de esta moneda para mantenerla y esperar un alza en uno o dos años. Vamos a ver el Dogecoin. El Dogecoin tuvo una recuperación después de haber llegado a los 16 centavos de dólar, rompiendo nuestra, bueno, en este caso resistencia, ahora la está trabajando como soporte y lo está testeando en este momento en los 24 centavos. Aquí tendríamos que estar muy atentos a ver si rompe este soporte, donde vendría a buscar otra vez esta zona de los 16 centavos. El Ethereum, el Ethereum otra vez se recupera bastante fuerte, vino y llegó hasta los 1.200, 2.300 dólares, luego otra vez está testeando este soporte en los 2.000 dólares, nivel bastante interesante para adquirir esta criptodivisa y mantenerla en el tiempo. El Litecoin, tenemos el Litecoin que se mantiene en 131 dólares. Entonces, está entre esta zona de máximos y esta zona de mínimos, yo esperaría que el Litecoin bajara un poco más, tal vez a la zona de los 100 dólares o 90, para comenzar a adquirir esta divisa y sostenerla. Vamos a ver el XRP o Ripley. Vemos que tiene algo parecido a las demás monedas, se encuentra en zona de máximos en este momento, pero yo esperaría que el instrumento llegara y testeara esta zona que la tengo marcada entre los 40 y 50 centavos de dólar. Ahí comenzaría a adquirir Ripley, para sostenerlo en el tiempo y esperar un fuerte movimiento más adelante. Ok, chicos, con esto terminamos nuestro pre-market de hoy, con esto terminamos una nueva semana de trabajo. Como siempre, les hacemos una invitación a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, con arroba inversión y futuro en Facebook, en Instagram, y muy pronto vamos a estar lanzando nuestro canal de Telegram, donde vamos a pasar noticias, vamos a pasar material de apoyo, novedades que le va a servir de mucho a la comunidad. Deben estar muy atentos a lo que va a ocurrir el día de hoy con las nóminas no agrícolas, muy atentos a diferentes noticias que se puedan presentar en el día, confirmar siempre sus entradas, y nos vemos más tarde en el mercado. ¡Excelente día, chicos! ¡Chao!